hola chicas continuamos compritas de paris y no son las grandes compras pero quiero enseñarles lo que compre estaban en cel estos 50% de descuento de 4 dólares me salieron a 290 a 1.99 a 1.99 y son de kit y son dulcecitos saben riquísimos luego compré estos bolsitos también de kit porque pues mi próximo cumpleaños ahora sí lo quiero de kit porque ese año no fue de kit y porque no encontré todas mis cosas que compré el otro año pasado anterior a este que pasó este porque caro me había regalado mi fiesta sorpresa y fue de kit y pero yo ya había comprado cosas para mi fiesta así que pues me quedaron las iba a usar este año pero no las encontré y hasta ahora las ando este apareciendo andan por cajas apareciendo y me compré estos bolsitos y me compré este otro set de kit y que creo que ya no tengo ya no me cuento pero lo compré por cierto no compré también es para que es como para cuando te casas me parece que estaba en la sección de novios está hermoso chicas esto es dorado con rosita y dije ay no estas me las compré para una ocasión es que se desea una fiesta y es a mi cumpleaños o una navidad o lo que yo quiera con la familia y compré el mantel las servilletas rositas con dorado ay no lo podía evitar miren qué hermosura están esto es para pastel esto es para comida están super hermosos chicas o para mi aniversario del próximo año que voy a cumplir ya 11 años de casada y pues pero están hermosos dije no me importa que sean de novias yo me los llevo y el mantel que es este estos estaban todos en 50 por ciento este estaba 8 dólares y me salió como 350 o 4 dólares algo así este igual todos tenían descuento pero pues no son baratos porque es para decir y pero están hermosos y que pues me los compré no me importó el parecido tanto porque me habían gustado mucho en rosa y dorado imagínense qué belleza ay no me los traje y ya nada más me falta comprar los cubiertos en rosa o en dorado por último en paris y compré estas que son unas burbujas pero me gustó el diseño estas no las había sacado está grandota y para mi adorno de mi colección de las cositas del adquisito se viene lo conseguí también estas stickers y estas otras también conseguí esta que es como para el borrador de lápiz y esta otra también conseguí este como para y su llave para lo que sea también un cordón esta nueva edición que sacaron yo la tengo que tener porque ya tengo la otra que pasó y por último compré para hacerle una manualidad a una amiga estos búho que son sus preferidos y que pues yo se los conseguí en el confeti me costaban 3 dólares pero son para baby showers pero igual esto ya no lo voy a usar lo puedo guardar pero esto lo voy a utilizar para hacerle a ella una manualidad y pues hasta aquí con las cositas de parís y bye